¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, 6 de la tarde, el sector denominado como la pequeña Caracas. Nosotros volvimos ahí hoy en la mañana. Esto ocurrió ayer en medio de un operativo de la SIP de Carabineros, donde se estaban allanando tres domicilios. Bueno, es en ese contexto que esta persona comienza a escapar por los techos de las viviendas, prácticamente por una manzana. Hay imágenes de un dron que dan cuenta de aquello. Y hay otra imagen que da cuenta de cuando baja a la calle, se encuentra con un carabinero, el carabinero le pide que se detenga, él no lo hace y hace un gesto como si desde su vestimenta fuera a sacar un arma. Eso fue lo que motivó la reacción del carabinero que le dispara a pocos metros en defensa propia. Es por eso que este carabinero no está en calidad de imputado. Y esta persona, un ciudadano de 23 años, dominicano, que se encuentra irregularmente en nuestro país, cae ahí en plena calle a vista y paciencia de todas las personas que a esa hora estaban regresando a sus hogares. La verdad es que esto generó mucha alarma, mucha preocupación. Es un sector que hemos visitado últimamente y donde los vecinos denuncian que hay incivilidades permanentes. Esto tenía que ver con denuncias por microtráfico de drogas. En tres domicilios se produce el allanamiento, escapa a esta persona, carabinero lo persigue y es ahí cuando él piensa que desde su vestimenta iba a sacar un arma y le dispara. Se encuentra actualmente en riesgo vital. Y anoche pudimos conversar con un comandante de carabineros que entregó más detalles de este operativo que termina con esta persona actualmente internada. Escuchemos lo que nos dijo. Cómo no. Al momento de que el carabinero efectúa el disparo fue en defensa del mismo y es producto del acto en sí de la detención. El hecho en sí, si efectivamente fue elegir mi tema o defensa o no, es lo que va a ser materia de investigación. No obstante ello, quiero aclarar que el carabinero no se encuentra de calidad de imputado. Bueno, tenemos dos PDI en el día de ayer. Un PDI en el video que recién mostrábamos disparando, repeliendo una encerrona. Ajá. Y ahora un carabinero que usó su arma de servicio también en otra situación. Para que se den cuenta cómo están hoy día, cómo están primero las situaciones en distintas comunas de nuestro país y también la reacción de nuestras fuerzas policiales. Bueno, tanto la PDI y carabineros, que fue una gran decisión del general Yáñez de que incluso aquellos que estuvieran de franco, libre, pudieran usar y pudieran llevar su armamento también. Que eso les protege a ellos y les protege también a la comunidad. Karin, ¿en qué condiciones se da esto? Sí, esto se da, Rodrigo. Bueno, mira, nosotros estuvimos esta mañana ahí y hay una declaración de una de las pocas personas chilenas que viven ahí que nos dice cómo ha cambiado el barrio en el último tiempo. Hemos conocido que hay departamentos y edificios enteros que tienen un 40% de desocupación, que son inversiones inmobiliarias que se compraron en su minuto en Estación Central y que se ha ido convirtiendo en esto que se ha llamado como una suerte de cliché periodístico. La pequeña Caracas, donde estos ciudadanos se sienten cómodos, dicen que al pasar o cuando les reclaman por la música que ponen, por ejemplo, algunos horarios, dicen que se vayan los chilenos. Bueno, la verdad es que en ese contexto de una investigación, yo no sé si tú te acuerdas que algunos días también ahí se hizo una redada en un sector donde habían cinco o seis barberías en menos de 80 metros. Bueno, es en ese mismo lugar, en ese mismo cuadrante donde se estaba haciendo este operativo del servicio de inteligencia policial de carabineros para desarticular bandas de microtráfico de drogas que estarían vinculadas incluso a esta organización internacional denominada como los trinitarios. Es ese el contexto de la investigación. Aquí es cuando allanan un domicilio y esta persona sale corriendo, se ve cómo va pasando por los techos de un lugar a otro y cuando se enfrenta a carabineros, él no se detiene, hace el amago de que va a sacar un arma y es ahí cuando carabinero hace uso de su arma de servicio. De hecho, esta mañana el ex fiscal nacional, Sabas Chaguán, también se refirió a esta situación. Escuchemos lo que dijo. El que lleva el conflicto, digamos, a la calle es el sujeto que se arranca por los techos porque si se ve ahí que los carabineros ingresan a esta especie de cité que está en un recinto medio más bien aislado y el carabinero que hace el disparo al parecer se encuentra con el sujeto arrancando por los techos. En este caso entran en cumplimiento de una orden, pero no saben exactamente lo que van a encontrar. Entonces puede derivar también que haya delito flagrante. En este caso era el delito que estaban investigando. Pero el sujeto que arranca sabe que hay un procedimiento. Alerta. Bueno, te ha tocado estar varias veces ahí en la pequeña Caracas. Primero, nada más que un paréntesis, opinión muy personal. A mí me carga esta definición del barrio como pequeña Caracas. Me carga. ¿Y saben por qué me carga? Porque la pequeña Caracas tiene como una definición solo de droga, de narcotráfico, prostitución. Y a mí, fíjense que me duele mucho, porque yo conozco muchos venezolanos que no están en esa parada. O sea, una parada absolutamente distinta. Es otra parada. Entonces, una pequeña Caracas creo que le pega mucho al venezolano en general. Y acá yo creo que hay que ser súper justo. Acá hay muchos venezolanos que vienen a aportar gastronomía, cultura, onda, energía, trabajo, amor. Hay muchas parejas casadas con venezolanos, con venezolanas acá que han hecho su vida en Chile. Entonces, primera vez que tengo la oportunidad, porque no me había tocado hablar de este tema. Y lo quería decir, lo tenía como bien guardado. Esto me aparece ahora porque Karim lo pone sobre la mesa periodísticamente, él muy bien, que maneja todo ese tema allá. Es que pequeña Caracas es como decir que es una pequeña Caracas Venezuela extrapolada acá en Chile, donde hay solo eso. Y a mí me parece muy injusto con muchos venezolanos y venezolanas que viven acá en Chile. Por lo menos mi experiencia. Yo conozco venezolanos y venezolanas tremendamente profesionales en cada cosa que hacen. Gente que trabaja acá en nuestro canal. Nuestro canal maquilladora venezolana. Una maravilla de persona la lady. Entonces, pequeña Caracas es como generalizar. Y ustedes saben que a mí me carga mucho la generalización en todo aspecto. Nada más que quería decir eso. Cierro el paréntesis. Disculpa Karim que haya metido ahí, pero quería saber cómo va la situación respecto a la gente que tú decías que habían sido heridos, que habían sido capturados también por carabineros acá, en esta misma zona. Sí, Rodrigo, quiero sumar un poco lo que tú comentas. Ajá, es un flaco favor que se le hace a Caracas, incluso porque yo creo que no pase lo que pasa ahí, específicamente a este cuadrante de estación central donde se ha vivido incivilidades, donde uno pasa caminando por ahí y se da cuenta que está tomado por carros de supermercados, donde se vende comida en la calle, micro basurales por todas partes, inseguridad. Ha sido, es un foco, este lugar es un foco de incivilidades, ha sido reconocido así por las autoridades, hemos visto fiscalizaciones que se hacen precisamente en ese sector de Alameda con Toro Mazote. Hace algunos días también intentaron atropellar a un carabinero que desenfunda su arma. En esa oportunidad no disparó y se cuestionó también que no lo haya hecho cuando podría haberlo realizado sin ningún inconveniente. Y hay otros lugares donde se utilizan estos apelativos como una forma de atraer turismo, por ejemplo, en Miami está la pequeña Habana donde hay restaurantes donde se pueden comprar souvenirs, en Nueva York está Little Italy, bueno, yo creo que el cliché periodístico en este caso se usa pero con una manera, de una forma negativa, peyorativa. Y lo que nos decía una vecina, una persona chilena que no quiso dar su rostro y eso ya habla mucho del nivel de inseguridad y de la difícil que ha sido la convivencia entre chilenos y extranjeros, es que cuando ellos pasan o les dicen algo, por ejemplo, por estar vendiendo comida en la calle o por estar a altas horas de la noche escuchando música con parlandes en plena calle, es, les gritan incluso con altos parlantes, nos decía que se vayan los chilenos. La convivencia para los chilenos con los extranjeros ha sido compleja y ellos creen que los quieren sacar de ahí y lo que nos decía que no les gustaba que lo llamaran así es porque van a seguir llegando, en este caso, venezolanos. No quiere decir que todos los venezolanos sean un problema, que sean delincuentes, nada de eso, solamente estamos dando cuenta de un hecho, de algo que nos expuso una persona que vive ahí desde hace mucho tiempo que no se ha podido ir, nos decía, pero que si de ella dependiera no viviría en ese lugar. Una convivencia que es compleja y lo que ella creía es que si le sigue llamando en los medios de comunicación, la pequeña Caracas van a seguir llegando más extranjeros que se sienten cómodos por este apelativo. Escuchemos lo que nos dijo esta vecina del lugar. Lo único que vimos que yo lo iba a través de un video porque venía llegando del trabajo, es que claro, el tipo iba arrancando, al parecer eran dos, el carabinero se veía solo, claro, el tipo algo metió las manos al bolsillo, lo que se puede ver en el video y al parecer el carabinero obviamente se asustó y disparó. Lamentablemente, claro, anoche las pericias acá duraron hasta tarde, muy tarde, vinieron Gópez y qué sé yo, pero claro, ahora es culpable al parecer es el carabinero y que para nosotros es súper lamentable porque eso también dificulta la tarea de carabineros. Alerta. Bueno, y te habla que dificulta la tarea de carabineros, parece que es muy difícil entrar también a esa zona, Karim. No, no, no es difícil, esto es en la Alameda, Rodrigo, a una cuadra de la municipalidad de estación central, esa es parte del cuadrante y conforme uno se va alejando de la Alameda, claro, a ver, es comercio informal, comercio ilegal que se instala a la salida de la estación de metro, afuera del supermercado, en una esquina, afuera de los mismos edificios de departamento que hay ahí. Bueno, es un problema, es un foco, hay muchas barberías que han sido clausuradas también ahí, se está haciendo un trabajo, lo hemos visto, fiscalizaciones de automóviles, por ejemplo, de motos, controles de identidad a las personas, se ha estado trabajando pero todo parece ser insuficiente, lo conversábamos también con esta vecina, bueno, vemos el trabajo que se está haciendo, pero se retiran los fiscalizadores y a los pocos minutos se vuelven a instalar y esto ha sido un loop permanente que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de solución, Rodrigo. Exactamente, y es lo que pasa lamentablemente, está la televisión, está carabineros, sacan a la gente y el otro día vuelven o se van desplazando, lo hemos visto en las mismas tomas, lo hemos visto en allanamientos de casas, incluso en el barrio Yungay, dos días, pum, vuelven a tomársela. Entonces, claro, si van a tomar decisiones que la hagan de manera constante y permanente en el tiempo, si no, no sirven de nada, si no, no sirven de nada. Las autoridades respecto a esto, Karin, ¿qué dijeron? Bueno, la verdad es que hasta ahora lo que hemos conocido es que este funcionario de carabinero no está imputado, ha recibido el apoyo de la institución, él actúa en función de sentir en riesgo su vida, no se estableció que esta persona portaba un arma, pero el carabinero no lo sabía y es por eso que tomó la determinación de disparar en ese minuto. Así que hasta ahora no está imputado, de todas maneras es el Ministerio Público quien tiene que establecer que esto fue en legítima defensa. Y desde la municipalidad insisten en que van a seguir con estos controles, con esta fiscalización que se está haciendo en diferentes ámbitos en este sector, que es un sector, un foco, una zona roja podríamos llamar, dentro de la Comuna de Estación Central. Forma parte del plan que se está realizando, pero que, como lo decíamos, no es un plan integral que haya tenido soluciones hasta ahora. Sigue siendo un foco dentro de la Comuna de Estación Central, así como existe en Santiago el barrio Yungay, el barrio Franklin, el sector de Mata Sur. Hay ciertos focos que están identificados y que son problemáticos y donde se siguen generando este tipo de situaciones. Es por eso que en medio de este operativo policial, un allanamiento por microtráfico de drogas, es que se da este contexto de un carabinero que le dispara a este delincuente que cae batido ahí. Lo que sabemos hasta ahora, y era el reporte hasta hace algunos minutos, seguía internado, pero con riesgo vital. Ok. Karim, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Karim. Alerta. Muy bien, chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Son focos, focos. Y esos focos hay que atacar. Y los delincuentes, narcotraficantes, puerta grande, y usted sabe lo que tiene que pasar. Pero tienen que hacerlo. Por eso es que a mí no me gusta generalizar, ni en cualquier nacionalidad. Y tampoco me gusta eso cuando uno escucha desde afuera, desde Estados Unidos, desde Europa. Los chilenos, igual robo. No me gusta eso. No me gusta. Entonces, por eso es que a mí no me gusta generalizar, no me gusta meter a todos dentro de una bolsa. Si hay que atacar una zona, bueno, es esa zona, es ese cuadrante el que hay que atacar. Y hay que ver. Eso se llama foco. No estar disparando para todos lados, sino que el foco es el que hay que atacar. Y de manera integral. Y de raíz. Porque si no entran, pa' fuera, entran, pa' fuera, y vuelven a instalarse donde los sacaron. A veces hay, lamentablemente, procedimientos solo para la televisión. Para que nos impactemos. Oh, mira lo que hicieron. Qué bueno. Uno lo aplaude, lo destaca. Pero si uno va dos días después, ¿se acuerdan lo que yo les mostré con fotos sacadas por mí ahí mismo? Donde había los toldos azules en la misma Alameda. Bueno, los habían sacado y se ponían al otro lado. Entonces, eso es así. Acá se debiera hacer un gran mercado donde la gente se pueda ubicar, vender, pagar patentes, algo legal que incluso hasta te sirva como una mereada turística del país. Lamentablemente eso todavía no se genera. Por falta de recursos, no. Es por falta de ideas, falta de creatividad, falta de atrevimiento.